Avisando el conjunto de Fran Escribá en los minutos más importantes del primer tiempo. ¡Gol del Elche! ¡Damián Suárez! Aprovechó el balón muerto en la frontal del área para remachar de primeras y enviar el esférico dentro de la portería de Cabrero. El Recre estaba jugando mejor, estaba teniendo las primeras ocasiones y las más claras de gol, pero se ha mostrado mucho más efectivo el Elche. Que por algo es el líder de la categoría. Se adelanta el conjunto de Fran Escribá en el nuevo Colomino. Ha marcado Damián Suárez. Recrecero Elche 1.